Aquí tenemos a una niña que nos encontramos en la montaña. Sí, tú. ¿Cómo te llamas? Lucy. ¿Y cómo te apellidas? Mabridis Pérez. ¿Cómo se llama tu mamá? Mmm, Stupi. ¿Y tu papá? Mmm, Popó. ¿Tienes algún hermano? ¿Tienes algún hermano? ¿Cómo se llama? Karina. ¿Sabes cantar alguna canción? Papi se llama Ulis. ¿Sabes cantar alguna canción? No. ¿Cuéntanos números? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Solo sabes contar cinco? Sí. Cuéntanos, Juan Chirco, sé que nos quieras contar. ¿Cómo llegaste de la montaña? Pues, yo me perdí. Solo me perdí. ¿Eh? ¿Y después? Y... Y me senté. ¿Y luego? Y me respalé. ¿Y luego? Y encontré a alguien. ¿A quién? A mami. Y me salvó. Bueno. Pero se le... Se le... Se me... Se le cayó a mí. Se me cayó. Oye. ¿Y tu mami se parece a ti? No. Papi. Ah. Ja, ja, ja. Bueno. Ok. Oye. ¿Qué? Dinos unas palabras de despedida porque ya voy a terminar de filmar. Bye. Papi. Eres.